No tengo idea dónde se pueden haber metido Franco y Florencia, no aparecen por ningún lado. Estar vomitando por algún lado. Seguramente. Maia, Maia, me tenés que ayudar para el cole. No sé cómo sale el chimpancé, ¿me entendés? ¿Cómo? Y mírate al espejo y por ahí te sale. ¿Vos me estás tratando de mono? Sí, el anito. No, mentira. Andá, después te ayudo a quedar al cofre. Pero venís, ¿eh? Sí. Voy. Maia, divina. Qué suerte. Escuchame una cosa, tenemos que hablar de un montón de cosas. Vení, vení. No, 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 pero quedate acá, voy a buscar jugos y venimos. ¿Dónde están todos? ¿Pero qué hacen acá? Por favor, tienen que prepararse para el tratamiento. Nada de sport. Florencia, vestíte bien elegante para la ceremonia, ¿sí? No sé si voy a ir. ¿Cómo que no? No me hagas este desaire, Flori. Por favor, tenés que venir. Vos sos mi hermana. Yo tendría una felicidad completa si vos estuvieras ahí. Dí que sí. Dí que sí. Dí que sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿está bien? Sí, sí. ¡Sí! ¡Ah, sí! Bien. Vos, Federico, no vas a ir al actito este de los chicos, ¿no? Yo no me voy a perder ese acto. Pero, por favor, Federico, no. Andá otro día hoy. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Macías, por favor, en un rato llega el conde. Tratá de atenderlo bien. ¿Puede ser? Tranquilo, yo me ocupo. ¿Cómo el conde? ¿Viene máximo? Viene máximo. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, 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 estamos ahí porque estamos llegando tarde. Vamos, vamos, vamos. ¡Venga la cosa, feliz! ¡Venga la cosa, feliz! ¡Venga la cosa, feliz! ¡Venga la cosa, feliz! ¡Toby, Toby, 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 Toby! ¡Venga la cosa, feliz! ¡Venga la cosa, feliz! ¡Qué limonita! Para, ¿te das cuenta que somos una familia? Vos, los chicos y yo, ¿te das cuenta? ¡No, Teresa, créese! Que en unas horas se va a casar con la bruja y eso. ¿Nosotros no podemos hacer de cuenta? Teresa, querida, discúlpeme, le tengo que pedir un favorcito chiquitito. ¡Sí, lo que quiera! Me lo pidió la comisión directiva y yo le dije que sí, que no había ningún problema. Que haga usted el discurso en alemán, ¿eh? ¿Sí? Bárbaro, me encanta. ¡No me gusta! ¡Que te quedaste muda! ¡Que te quedaste muda por la acidez! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No le va a decir nada! Se callan, no le va a decir nada. ¿Saben por qué? Porque esto es una gran mentira. Toda esta historia de la tía Lucrecia no tendría que haber sucedido nunca. No, es que él no puede con su genio tirar todo abajo, ¿no, Federico? ¿Por qué no dejaste la mala onda en Inglaterra, Maya? ¡Puérrenla de pelear con Don Printer! Ya sé, enséñame a hablar en alemán. Dale. ¡Cinco mil euros! Buenas tardes, mucho gusto. ¡Es un minuto! No, no te puedo enseñar nada, no tenés un estado de nervio, no vas a poder... ¿Entonces qué hago? No lo sé, vos sos la reina de zafar con la mentira, ¿no yo? Claro, qué bonito. Poncio Pilato, me la hago las manos. Ahora viene la Domeneche y yo que le digo, ¡Mira, la tía Lucrecia nunca existió! Atrás de estos rulos solamente hay una niñera que no sabe hablar en alemán y todo el día. ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasa, Domeneche? ¿Cómo que pasa? Es lo que yo quisiera saber. Usted era la señorita Lucrecia y ahora me está diciendo que es la niñera de la casa. No, 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 por favor, no, no, no es así, no es así, déjeme que yo le explique. No tiene nada que explicar, me estuvieron tomando el pelo en la tía. No, 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 no es así, no, por favor déjeme hablar a mí, yo le ofrezco mis disculpas y le doy mi palabra de honor. Ninguna palabra de honor, ninguna palabra de honor, señor Federico. Y desde ya le digo que todos los Fritz en Valdez quedan expulsados. ¿Qué? Aquí lo que sobran realmente son las palabras. Lo tendrían que haber pensado antes. Lo que hicieron ustedes es muy desagradable, muy deshonesto. Y con la autoridad que tengo, desde ya le digo que los Fritz en Valdez no tienen más nada que hacer en este momento. No, 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 espere un momento, por favor. Por favor, por favor, usted tiene razón, pero los enanos no tienen nada que ver en esto. El error lo cometimos los grandes, por favor. Es verdad. Discúlpeme, pero tengo que seguir con el acto. Y no quiero seguir discutiendo con ustedes. Pero... Ay, lo mío, gris, gris. ¿Qué hicimos con los dos? Bueno, sigo con la entrega de los diplomas a los chicos de quinto año. Y por último voy a llamar a los mellizos... No. Bueno, la verdad es que les tengo que pedir disculpas. Porque lamentablemente, y no es mi costumbre hacerlo, hubo cambios a último momento. Y la persona que se iba a presentar a decir el discurso no va a venir. Sí, voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Deja hablar. ¿Qué pasa ahora? Deja hablar. Está bien. Queridos educandos, maestrandos, dividendos, sumandos. Yo quisiera hablar en esta reunión tan especial en la que todos tenemos mariposas en la panza y decimos, uy, qué bueno, terminó el año que bajó, vení al colegio. Y estamos todos muy contentos de poder estar acá celebrando... Vengo a hablar en nombre de la familia Fritsch & Walden. Yo no soy miembro de la familia, soy Florencia la niñera y no sé hablar alemán. Y quiero decirles que más allá de que yo no pertenezca a la familia, lo único que quiero es que los chicos estén felices, igual que el Freezer, porque mis chiquis no tienen a sus papás acá. En realidad sí están acá, pero los miran desde el cielo, los cuidan, los protegen, tratan de que ellos estén bien, estén felices. Y a veces ese lugar queda un poco lejos para mis chiquis. Por eso con el hermano mayor, Federico, siempre tratamos de hacer lo imposible para que ellos estén bien. Y una persona que nos ayudó mucho todo este año es la directora Domenech, que, bueno, no sé, la requeremos porque es recopada, es divina, es una luz, mírenla, y está soltero, ustedes no pueden creer. Un aplauso para la IRE Domenech, que es una masa. Bueno, y quisiera pedirle públicamente disculpas y perdón por todos los dolores de cabeza que les supimos conseguir, y nada, agradecerles que hayan venido acá a escucharme, que hayan pagado su entrada, y que realmente... Un momentito, un momentito, que todavía el acto no ha terminado. Por último, quisiera llamar a dos alumnos muy especiales y entregarles sus diplomas. Ellos son Nicolás y Fran de la Pritzitzan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flora! ¡Esto va de 10! Se impuso el inconsistente con el chivo, ¿eh? Está contenta, ¿viste? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué te pasa, Federico? Está recontenta. ¿Dónde está Federico? Estoy contenta, lo que pasa es que Federico fue a... ¿A dónde? Federico tenía que hacer unas cosas y venía para acá. ¡Ay, no, no! Chicos, ¿sabe algo de Franco? Porque... No. No sé, de Ramiro y Amelie tampoco. ¡Qué bueno! ¡Párense para ver al fantasma! ¡Negro! ¿Qué? ¡Rifina! ¡Tú me tomas de... ¡Fina! Tienemos un momento para desaparecer. ¡Gracias! ¡Pues mi amor! ¡Flora! ¡Sos mi ídolo, sos mi ídolo, en serio! ¡Sos mi ídolo! Habló con Franco y se fue corriendo. ¡Claro, claro! ¡Ay, por qué no te casaste! ¡Qué bueno! ¡Eso es un cabrón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es un cabrón! Porque me di cuenta que el amor está antes que las obligaciones y a partir de hoy. Les prometo que los sentimientos van a estar antes que cualquier otro. ¡Grande! ¡Eso es un cabrón! No sabías hace cuándo que estábamos esperando que digas algo así. Sí, lo sé. Yo también lo estaba esperando, pero no... Sí, es un cabrón. No podía, no podía. Yo sé que no se sufre mucho a ustedes. Flor sufrió mucho, yo también. Pero les prometo que hoy... Les prometo que soy un hombre sabio y que voy a dejar que el amor sea lo más importante. ¡Eso es un cabrón! ¿Usted? ¿Qué? Me voy a ir. ¡Sí! ¡No! ¡Ah, no! ¿Por qué? No. Escúchame, me voy a ir un par de días con Flor. ¡Ah! Van a ser un par de días, pero yo les prometo, les prometo que ni bien llegue, vamos a volver a hacer lo que éramos. Dale. La felicidad va a estar al alcance de la mano como siempre. ¡Dale, Pepe! ¡Grande! ¡Ponente! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y Soke? ¿Qué pasa? ¿Qué dice no? No, nada, 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 nada. Vos que recién empezás en esto del amor y vos, Nico, también. Defiendan, defiendan, defiendan esto que sienten acá. Sí. No, no lo posterguen por nada. Si tienen que discutir, háganlo con quien sea, aunque les toque un hermano mayor terrible. No, claro, no hay nosotros que... Eso. Ustedes también, ustedes tengan paciencia que ya les está por llegar, ¿eh? Bueno, tranquilo. Franco no está. No, ¿querías decirle algo vos? Sí, sí, les quería decir todo esto y que... Y que lo quiero también. Yo, yo le digo. Nosotros también, te queremos. Gracias. Mucho. Bueno. Fede. Nunca renuncien a ser felices. Por nada. Que el miedo a perder no los haga dejar de jugarse. ¡Ahí está! Ahí está. Ahí está. Baje, baje, baje. ¡Tincho! ¡Ay, no! Está tosiendo, Tincho, relájate. ¿Estás bien, Martín? ¿Estás bien? ¡Ay, no puedo ver! ¡No puedo ver! Está tanta maldad contra mis pichonos queridos. ¿Qué? Brujas que están a ver. ¿Por qué no se cerraron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás bien? Sí, yo no pido un señor en el barato. No pides. No pides a ir a ningún al barato. Quédate tranquilo. ¿Confías en mí? De lo tanto voy a dejar que te lleven a ningún lado. Floricienta, vos tenés que volar muy lejos, lejos, para que brujotas no encuentras nunca más. Con pichonos tenés que volar. Sí, Greta tiene razón, chicos, no vamos. Vamos todos y que las brujas... ¡No, no, no! No voy a dejar mi casa y muchísimo menos para dejárselas a esas dos brujas, así que no modo. Pichono, Franca, esta no sea más mansión Fritz en Walden. Esta es a mansión en bruja, tú. Aparte, no te vamos a dejar acá, Franco. No, no, dije que no, no. Yo no me voy a escapar. Mándalo, esta saca. No me quiero separar. No tenés que hacerlo por ella. Pensá que si los agarran, ella puede saltarse. Mándala. ¿Qué haces? ¿A cerrar la puerta? ¿Nos encontramos en la brujo? ¿Nos encontramos en la brujo? ¿Sí, qué haces? Tengo miedo. No tengo que sumatizar, no tengo que sumatizar. Tengo una idea. Voy y le pego una piña en la brujo y le saco la llave. ¡Nine! ¡Nine! ¡Nine, Nicolás! Dejar a vieja Greta que usa astucia para conseguir jabas. ¡No moverse de acá, eh! ¡Nine, Nicolás! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! Sí, vamos. ¡Hola, hola, hola, hola! Sí.